Tema que fue, como decíamos antes, la imagen central del día. Vamos a recapitular, la historia que teníamos era un hombre se desmaya, la mujer cae a las vías del tren porque impacta el hombre en su caída, está por llegar el subte que logra frenar a tiempo, obra un milagro. Esta es la imagen que da como resultado. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que esta imagen que estamos viendo en el subte generó una causa judicial e hizo que una persona, que vemos ahí desmayándose sobre la mujer, estuviera presa durante dos días. No solo se abriera la cabeza, sino que fuera detenido, acusado del delito de lesiones en principio, mientras se averiguaba si realmente había intentado robar o no a la mujer sobre la cual había caído. ¿Cómo fue la historia? Martes a las 11 de la mañana en la estación Puy Redón del subte D. Cuando está entrando la formación, está entrando el tren a la estación, hay una curva, viene a baja velocidad, pero a unos 40 kilómetros por hora todavía, de repente un hombre que está parado contra la pared que hay en el andén, esperando aparentemente la formación, lleva una mochila, se tira o se cae, esa fue la primera duda que se generó en los investigadores sobre una mujer que estaba esperando el subte, una docente de 54 años que trabaja para el gobierno porteño. La mujer empujada por este hombre se cae a las vías con tanta mala suerte, además ya de haber recibido el empujón, que al caer sobre las vías, la mujer golpea con la nuca contra el piso y se desvanece en el momento, es decir, no tiene forma de reaccionar, el tren está ingresando, ella podría haber tenido tiempo de pararse y tratar de salir, pero claro, con la caída y el golpe en la cabeza, además de un golpe muy fuerte que sufrió en la cadera, ella pierde el conocimiento. Cuando ven esta situación, los otros pasajeros que están esperando en el andén empiezan a hacerle señas a la mujer que viene manejando esta formación, una motor woman que se llama Roxana Flores, que es una de las pocas mujeres que manejan subtes para metrovías, pero que tuvo una actuación aquí muy pero muy destacada, reaccionó muy a tiempo, ella luego contó que vio a la mujer caída sobre las vías, vio las señas que le hacían desde el andén y accionó el freno de emergencia, lo cual evitó una tragedia mayor, pasarle por arriba a la mujer que había caído. La policía reacciona rápidamente cuando ve esta situación, el alboroto, ve la formación detenida, van desde el centro de monitoreo de la división de seguridad en trenes que tiene la policía de la ciudad, y lo primero que hacen es encontrarse con este hombre que se había caído sobre la mujer y que cuando se estaba levantando agarra una bolsa que llevaba a la víctima, una bolsa que tenía la mujer hasta un instante antes. Esto fue lo que generó mayores suspicacias y que hizo pensar en que quizás estaba ante una modalidad de robo que se ha visto en otras situaciones, un punguista que había intentado empujar a la víctima del robo hacia las vías. Por eso es que cuando los policías se encuentran con este hombre que habían visto por los monitores que empujaba a la mujer y que le sacaba la bolsa, lo detienen. Claro, también llega el SAME porque estaba la mujer que se había desvanecido por el golpe que había sufrido en la cabeza, y estaba también este hombre con la cabeza abierta, él sufrió un golpe en la frente, lo tuvieron que coser de hecho, y por eso la ambulancia se lo llevó a todos juntos, se lo llevó hacia el Fernández, a la mujer y a este hombre. Y a partir de ahí empezó un trabajo judicial para reconstruir qué había pasado realmente. Ahora, Rolo, yo desconocía esta modalidad del desmayo, y la verdad es que siempre conocemos una nueva, algunas son más mito urbano que aplicadas en la realidad, pero la modalidad la desconocía, habrá que ver cómo sigue la investigación. ¿Cuál es la situación del hombre ahora? En este momento el hombre está libre, pero la pasó mal. Primero porque estuvo internado con un corte en la cabeza muy importante, estuvo todo el martes en el hospital Fernández. Ahí estaba con consigna. Estaba con consigna policial. A última hora, desde el hospital y desde la policía, deciden enviarlo a la Alcaidía porque el fiscal que estaba a cargo de la investigación, que estaba a cargo de investigación, que se llama Walter López, había decidido que estuviera detenido por lesiones en principio, por el herito de lesiones. Lo mandan hacia la Alcaidía, lo revisan en la Alcaidía y dicen no, este hombre no puede estar acá, todavía tiene que recuperarse de la herida. Así que lo mandan de nuevo al hospital Fernández. El miércoles empieza el día de este hombre en el hospital Fernández. Cuando le dan el alta, finalmente lo mandan de regreso hacia la Alcaidía de la policía de la ciudad. Y recién a última hora, cerca de las 7 de la tarde, logra este hombre ser trasladado frente al fiscal Walter López. A esta hora el fiscal ya tenía reunida mucha información. Por empezar, había confirmado que esta persona que estaba detenida no tenía ningún tipo de antecedentes, nunca había sido demorado por ninguna clase de robo en el subte ni en ninguna otra situación. Los punguistas, en general, caen una y otra vez, suelen tener un historial de detenciones muy, muy nutrido. Esto no era el caso. Este hombre resultó ser una persona de 33 años, empleado de una empresa de sistemas de Puerto Madero, que se había sentido mal, según contó y según contaron sus compañeros el martes a la mañana. Se tomó el subte de regreso hacia su casa. Él vive en Belgrano y cuando estaba en la estación Purredón, se desmayó. Esto está probado para la justicia. Fue un desmayo. Él había tenido una serie de problemas médicos que no vamos a contar porque tiene que ver con su intimidad, pero todo cierra. E incluso le había enviado un mensaje a su mujer diciéndole estoy volviendo mi amor para casa porque me siento muy mal. Así que en este momento, después de haber sido investigado, miércoles a las 8 de la noche fue liberado. En este momento está libre de culpa y cargo. La investigación, en principio, está cerrándose como un accidente. La mujer, hay que decirlo y con esto cierro, está internado todavía porque se fracturó el hueso. El hueso sacro. Tuve una lesión muy grave y tuvo un traumatismo de cráneo muy importante. Y en medio de esa recuperación, también la artífice de la situación francamente milagrosa, que es una Motor Woman, ¿no? Así es. La Motor Man, por eso Motor Woman, Roxana Flores, que tuvo una actuación muy destacada, casi heroica, diría, que permitió que todo esto no fuera una tragedia y solo esto que vemos, algo bastante curioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!